La Guardia Civil detiene al autor del robo de dos vehículos de movilidad personal y los devuelve a su legítimo dueño. Al detenido se le ha imputado un total de nueve hurtos, siete de bicicletas y dos vehículos tipo scooter eléctricos. Los agentes en las dependencias del puerto principal de San Juan de Alicante han entregado a la víctima octogenaria los vehículos de movilidad personal recuperados en la operación. Seis detenidos al desmantelar cuatro plantaciones de marihuana en Elda y Petrer. Seis personas han sido detenidas en Elda y Petrer tras desarticular la Policía Nacional, un presunto entramado criminal dedicado al cultivo de marihuana en una operación en la que se ha desmantelado cuatro plantaciones de marihuana. Según la Policía Nacional, en las viviendas de los detenidos que eran utilizadas para albergar cuatro importantes plantaciones de cannabis, se han intervenido más de 2.000 plantas de marihuana, 10 kilos de esta sustancia, 200 gramos de hachís y casi 3.000 euros en efectivo. Los detenidos de nacionalidad española y ecuatoriana, con edades comprendidas entre los 21 y los 43 años, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Elda en funciones de guardia. Detenido un anciano por maltratar durante 56 años a su pareja en Valencia. La policía local de Valencia ha detenido a un hombre de 83 años como presunto autor de un delito de violencia machista contra su pareja, después de 56 años de maltrato. Una situación que la mujer no se atrevía a denunciar porque sentía vergüenza por lo que pudiese decir y pensar su entorno. Se presentó entre lloros, denunciando a la situación que vivía, en un momento crítico en ese momento, pero que venía sufriendo desde hacía 56 años. La víctima había tenido que atrancar muebles en su habitación durante las últimas noches para impedir que su marido accediera ante la gravedad de las amenazas que presuntamente le dirigía. Detenido un joven de 21 años por apuñalar a su madre en el cuello en Valencia. El suceso se produjo sobre las 6 horas del martes de esta semana, cuando se solicitó la intervención del Centro de Información y Coordinación de Urgencias para asistir a una mujer en una vivienda de Navarres que estaba herida por arma blanca. El CICU movilizó un helicóptero medicalizado, una unidad del SAMU, del soporte vital básico, y un médico de atención primaria que lograron estabilizar a la mujer y posteriormente fue trasladada al Hospital de la Fede Valencia en la SAMU Aérea. Según la Guardia Civil, el ahora detenido tras acuchillar a su madre, abandonó el domicilio donde ambos viven y se dirigió al retén de la policía local donde relató de una forma espontánea lo que había sucedido tras lo cual quedó detenido. La investigación está siendo llevada a cabo por el equipo de policía judicial de la Guardia Civil y las diligencias han sido entregadas al juzgado de guardia. Los familiares de la mujer muerta en la lipoescultura piden que se avance en el esclarecimiento de los hechos. Dos hermanos de Sara Gómez, la paciente que falleció a raíz de la operación de la lipoescultura realizada en una clínica de Cartagena, tras la declaración en el juzgado de instrucción, piden que se avance en el esclarecimiento de lo que ocurrió durante la intervención. Uno de los testigos ha sido la propia hermana de la fallecida que ha pasado por el juzgado en esta nueva ronda de declaraciones, en la que también han intervenido dos celadores de la clínica. El juez ya ha recibido una lista completa de los médicos que atendieron a la víctima tras su ingreso en el Hospital Santa Lucía, donde acabó falleciendo. La previsión es que se cite a declarar a varios de ellos en las próximas semanas.